El senador socialista por Huelva, Amaro Huelva, se ha referido esta mañana a la publicación en el día de ayer de los proyectos de ejecución de los accesos al Chare de Lepe. Huelva ha asegurado que no son claros y que se han realizado a prisa y corriendo para tapar la boca al Partido Socialista. Que sea algo hecho solo y exclusivamente para ganar tiempo. Queremos pensar que ha sido bueno, pero la verdad es que nos caben muchas dudas por tal y como ha salido publicado. En este sentido, Amaro Huelva ha asegurado que los socialistas van a estar vigilantes para que se cumplan los plazos y ha acusado al Partido Popular de apostar por la sanidad privada y moverse únicamente por las presiones de la oposición. Se muevan solo a reacción de las presiones que hacemos desde el Partido Socialista, desde los parlamentarios andaluces, desde los diputados en el Congreso o desde los senadores. Eso nos preocupa muchísimo. Además, el senador socialista ha feado al Partido Popular y a Podemos que no se hayan acordado de los regantes del condado en el Congreso. Y por ello los socialistas han pedido la comparecencia de la ministra de Agricultura para preguntarle por qué no se hace ya el trasvase. Por último, los socialistas van a pedir también la comparecencia de Cospedal para que dé explicaciones sobre qué va a hacer con el proyecto CEUS. Gracias. 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 Gracias.